Empecemos nomás, chicos. ¿Cómo están? Vayan prendiendo las cámaras. Ya. En lo que se refiere a la parte de cohesión y coherencia que estábamos revisando, algunos les vi, en este caso, asombrados de ciertos tipos de oraciones. Hay unas oraciones que, en lo que se refiere a oraciones compuestas, no revisamos ese día, que son las oraciones yuxtapuestas. La palabra yuxtapuesta significa, en este caso, sobrepuestas, y no necesitan conectores para poder tener dos oraciones. Entonces, en ese momento, ¿qué me ayuda? ¿Qué me ayuda para yo decir que tengo dos predicados? Y poder, en este caso, decir que tengo cohesión dentro de esa sintaxis. Si no tengo conectores. Ya. Me ayuda la puntuación. En este caso, son oraciones en las cuales necesitamos comas, punto y coma, punto seguido, y no estamos construyendo, en este caso, ni párrafos, ni otra serie de cosas. Entonces, tenemos que ver cómo se manejan estas oraciones que se conocen como oraciones yuxtapuestas. En ningún momento estamos cayendo en un elipsis, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Qué es un elipsis con una puntuación? La puntuación puede reemplazar hasta un verbo, ¿sí? Bien utilizado, puede reemplazar hasta un verbo. Entonces, cuando se utiliza una coma para reemplazar palabras y no utilizar una sobre otra, y no estar, en este caso, utilizando dos o tres veces la misma palabra, ahí se utiliza la elipsis, ¿sí? En cambio, en este caso, es para oraciones que tienen dos predicados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas oraciones yuxtapuestas. Aquí es que ya sabes lo que es una oración compuesta y que ya sabes los tipos de oraciones compuestas que hay, ¿no? Si no lo sabes, tienes que ir corriendo a ver los vídeos. ¿Dónde lo explicamos? Porque aquí lo que vamos a explicar ya a las claras es que es una oración yuxtapuesta. Vamos a hablar de las oraciones compuestas yuxtapuestas, compuestas por yuxtaposición. Bueno, pues lo primero que dijimos que era la característica fundamental de las oraciones yuxtapuestas es que no tienen nexos. Es que cada proposición está unida a las demás simplemente por signos de puntuación. Lo más normal, 90% de los casos, es que sea una coma, pero también puede ser punto y coma o incluso dos puntos. Y la otra característica que tienen, que es igual que las coordinadas, es que en las oraciones yuxtapuestas las proposiciones están también en pie de igualdad. No hay ninguna más importante que otra y no hay una que dependa de otra. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que no tengáis que fiaros de mí, para que lo veáis con ejemplos. Tenemos aquí, mi hijo, cocina, plancha, cose, hace de todo. Mi hijo cocina, plancha, cose, hace de todo. Esta sería nuestra oración. Vamos a ver, es una oración, primero, es una oración compuesta, tiene varios verbos, varios sintagmas y por tanto varias proposiciones. Vamos a verlo. Pues tenemos cocina, evidentemente un verbo, plancha, es otro verbo, cose, otro verbo, hace, otro verbo. Así que tenemos varias proposiciones, de hecho tenemos una, dos, tres y cuatro. Mi hijo cocina, la proposición uno, plancha, proposición dos, cose, proposición tres, hace de todo, proposición cuatro. Un montón de proposiciones, una oración compuesta por juxtaposición. Está claro que es juxtaposición porque ya vemos que lo único que une es una coma, no hay ningún otro nexo. Y ahora, ¿por qué decimos que están en pie de igualdad todas estas proposiciones? Que ninguna es más importante que otra. Bueno, lo primero es que podríamos cambiar el orden. Podríamos decir, hace de todo, mi hijo cocina, cose, plancha. O podríamos decir, mi hijo cocina, cose, plancha, hace de todo. Mi hijo cocina, hace de todo, plancha, cose. ¿Veis? Lo puedo decir en el orden que quiera y el significado es prácticamente el mismo. Es casi, casi exactamente el mismo. Podemos hacer más énfasis en una cosa, pero daría igual que las cambiásemos. Daría igual que pusiéramos una cosa u otra. Bueno, pues eso nos dice que están en pie de igualdad. Que no hay una más importante que otra. Y la segunda cosa que se puede hacer para saber que están en pie de igualdad, que una no depende de otra, es que podríamos quitar alguna de las proposiciones y las otras tendrían el mismo sentido. Podríamos decir, mi hijo cocina, cose, hace de todo. Podríamos decir esto y sería más o menos igual. Mi hijo cocina, plancha, podemos volverla a tener aquí. Mi hijo cocina, plancha, cose. Y igual, no cambiaría mucho el significado. Es verdad que perdemos alguna información, pero ninguna de las otras deja de tener sentido. Ninguna de las otras proposiciones de repente significa otra cosa distinta. Bueno, pues esto nos muestra que una no depende de otra. ¿Vale? Pues esas dos son las características fundamentales de las justapuestas. No tienen nexos y están en pie de igualdad todas las proposiciones. Bueno, una vez sabemos esto, hay que tener en cuenta, es la primera vez que lo decimos en este vídeo, que las relaciones que se establecen entre las proposiciones tienen un cierto significado. Hay una relación semántica, que se dice una relación de significado. Y en las relaciones justapuestas esto también ocurre. Y sus relaciones de significado son prácticamente las mismas que las coordinadas, pero también tenemos unas relaciones de significado parecidas a las de las subordinadas. Ya. Entonces, en esta parte de ahí existen tres tipos. ¿Sí? La primera que acaba de explicar... La primera que acaba de explicar se la conoce como aditiva. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar una oración para reemplazar la conjunción y. ¿Sí? ¿Por qué se conoce como aditiva? Porque yo voy sumando acciones. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos en el español... Vamos a tocar de cambiar la idea. Tenemos una oración simple. Y utilizamos... Voy a comprar... Manzanas... Coma, piñas... Limones... Coma, en esencia, frutas. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? O sea, creo que está sumando y creo que el chutz, como dijo eso de chutz tapuesta, porque está con el mismo significado, o sea, frutas. Ya, pero en este caso no la puedo llamar just tapuesta porque es simple. ¿Sí? Utilizo las comas y no necesariamente utilizo la i. No pierdo el significado y no necesariamente utilizo la i. Eso es lo importante aquí. ¿Sí? Igual, así como yo sumo, como vos dijiste en este caso, Julio, así como yo sumo, en este caso, cosas, yo puedo sumar acciones. A eso es lo que pasa. ¿Sí? O sea, una persona hace varias acciones a la vez y sin necesariamente utilizarla i. Yo puedo poner la coma o al final un punto y coma o al final unos dos puntos y tener el mismo sentido la oración. No pierde el sentido de la oración si no utilizo la conjunción i. Porque la pausa de la coma, del punto y coma y o de los dos puntos generaría el mismo significado. A eso es lo que va la oración. O sea, yo puedo tener la oración que me diga, Javier, baila, coma, corre y juega. Yo tengo ahí tres acciones. ¿Sí? Yo no pierdo el significado porque pongo Javier baila, corre. Y aquí pongo come, la coma, juega. Y después pongo el punto. No pierdo el sentido. A eso es lo que va este tipo de oración. Y yo puedo reemplazar esta coma por un punto y coma. Y puedo reemplazar esa coma, ese punto y coma por unos dos puntos. Eso es lo que dice la regla. ¿Ya? La otra. Ese es en el caso de la coordinada. ¿Sí? O sea, podría en este caso, en este caso tener el mismo significado de una oración coordinada copulativa. ¿Sí? Ya vamos a ver abajo un ejemplo. ¿Ya? De ahí yo tengo la posibilidad de la puntuación en reemplazar la parte adversativa. Es decir, para reemplazar la conjunción pero. ¿Sí? Que en este caso yo podría decir, Juan equivocó. ¿Quién? ¿Sí? Coma. ¿Quién? 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 Ya. Juan se equivocó, pero no lo confirmó. Está bien estructurada ahí. Solo tiene una coma. Juan se equivocó, no lo confirmó. Sí, por lo que decía la regla ahí. Y yo puedo reemplazar ahí mismo también con un punto y coma y con los dos puntos. Se puede hacer. Sí. El regular. Y tendría una tercera posibilidad. En estas yuxtapuestas. En hacerle consecutiva. En este caso para reemplazar la palabra multiforme. ¿Por qué? En ese caso, ¿qué tipo de oración estoy haciendo? Una que diga Julián. Julián caminó, ya podía ser. Como si fuera yo, Julián caminó porque ya podía ser. ¿Se entiende? Vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, cada uno va a utilizar el teclado. Vamos a tratar de formar una oración yuxtapuesta. Sí. De diferente tipo. Sí. Comienza el señor Montero. Trata de formar una oración yuxtapuesta. Oración yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Aditiva. La versión yuxtapuesta. ¿Por qué? No. La versión yuxtapuesta. Ya, en este caso el ADEMÁS ya se vuelve un conector. Ya se vuelve un conector. Ya, no está mal tu oración, pero el ADEMÁS ya se vuelve un conector. Tienen que tratar de no utilizar en este caso conectores. Sofía, contradictoria. Gracias. 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 A ver. Tratemos de cambiar. Voy por la primera oración. Mariano. Mariano. Juega. Con los carros. genres. Con, verá. Coma. También, en coma, coma. Voy a conozcarles. Ya, aquí En este momento yo no dejo de utilizar Yo empiezo de la misma forma Matías Y no utilizo el conector Y utilizo dos verbos Todos tres verbos, ¿no? Mariano juega con sus carros Los lava, los guarda Como que terminara la acción Adiciono una Adiciono una Termino la acción ¿Sí? En la relación que hizo Sofía La película Me hizo llorar Coma Ya La película me hizo llorar Coma, no sufrir ¿Sí? Estoy contradiciendo Lo que sigue después ¿Sí? Estoy reemplazando el pero con la coma ¿Sí? Ya, julio Consecutiva Consecutiva era la tercera, ¿no? La segunda No, sí, la tercera La tercera La tercera ¿Por qué? Sí, tercera No, sí, la tercera No, sí, la tercera No, sí, la tercera Esa es la Mi perro come Correcto, está bien ¿Sí? ¿Sí? Ya Edison Auditiva No, sí, la tercera No, sí, la tercera Ya Te faltó una tilde Pero estás correcto Bueno, dos tildes Correcto En la forma de oración ¿Sí? Eh Kevin Contradictoria Ese fue por el lado Otro Contradictoria Kevin Trata de ser contradictoria No, sí, la tercera Ya Correcto Señor Nepas Consecutiva Consecutiva No, sí, la tercera 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 Pero con coma Pero con coma Señor Nepas Igual La puntuación ahí Tiene que ser La El entendimiento Ya A ver Vamos viendo Si estamos En este caso Ejercitándonos En este tipo de cosas De los conectores Vamos ahí Alex, ¿me escuchas? Sí, profe Ya ¿Cuál es el conector Correcto en esta primera Oración? ¿Cuál es el conector correcto en esta primera oración? En ese momento Llegamos Llegamos Primero aquí Después vemos ¿Cuál es el error? Para terminar Veamos Ya Boris Este sí Ya Vamos Julio En definitiva Señor Montero Matías Finalmente Sofía También También Ya Señor Nepas Matías Mejor dicho No me he escuchado En definitiva Es David Te ha puesto Mejor dicho Ya Kevin ¿Qué pasa? Además Si escoja Ajuste a la altura De la espada ¿Alex? Por último Alanis Ya Listo Aquí tenemos que ver también que hay una Un título arriba Con el cual deberíamos tener un orden ¿Ya? El orden nos daría la coherencia El conector me daría La cohesión ¿Sí? Después vamos a ver al final ¿Ok? Aquí dice De visita al sur Comencemos Julio En cambio En cambio En cambio Ya Sigamos Sofía Matías Listo Matías Primero 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 Ahí Señor Goyasami Kevin Sin embargo Sin embargo Ya Matías Depas Después Alex Alex Osea Boris En consecuencia Alanis Alanis Matías Montero ¿Tienes Montero? ¿Tienes Montero? ¿Tienes Montero? En ese momento En ese momento Ya Ya Tienes Montero ¿Tienes Montero? Tuve Tienes Montero ¿Tienes Montero? ¿Tienes Montero? Ya Comprobemos Arriba se acabaron Se equivocaron todo menos el también También lo hizo Sofía ¿No? ¿Ya? A ver ¿Cuáles eran las soluciones? Y una sola ¿Ya? En ese momento Para terminar A ver, antes de nada tenía que comenzar ¿No es cierto? ¿Sí? Después, para empezar A continuación, después, entonces Y aquí era en ese momento Así Y aquí tendrían, correcto, era por último y por cierto ¿No? Aquí en la Eso es mejor en la visita del 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 SU Por el asunto de la Porque aquí estaban contradictorias Y no tenían un orden Esencial ¿No? Acá hay un Acá hay un orden ¿No? Entonces, si quieren practicar en este asunto de conectores Aquí también hay una página solo para Lo que se refiere a Cohesión ¿Ya? Hay una parte que nos falta ahí ¿Qué significa coordinación? En este asunto de la De la cohesión y coherencia Dentro de una oración debe haber coordinación ¿Entre qué palabras? ¿Entre qué palabras debe haber coordinación? El verbo y la acción A ver Entre el verbo Una ¿Qué más? ¿Entre qué se debe coordinar? ¿Qué debe coordinar con el verbo? Aquí ya no estamos hablando Recuerden que en este caso De lo que yo les he dicho una y otra vez Aquí la estructura sujeto y predicado No me sirve de mucho Es una estructura simple Yo tengo que Tratar de manejarme con una estructura Morfológica que Me diga cada palabra por su función ¿El verbo debe coordinar con qué? ¿Con el sustantivo? ¿Con el artículo? ¿Con el adjetivo? Ya Sí, no es cierto A ver El artículo Vamos así El sustantivo Y el adjetivo Pueden tener Formas Estas formas tienen que ver con el número ¿Sí o no? Entonces deben coordinar en número y en género ¿Ya? ¿Qué significa coordinar en número? Matías Montero O sea Por ejemplo Si solo habla de una persona Tiene que mantenerse en una cosa Un carro Un objeto Ya Correcto Y habla de varios Ya Entonces eso significa Que debe coordinar si es singular Y debes coordinar Si es plural Hasta ahí estamos correctos ¿Qué significa que coordine en género, Sofía? ¿Género? Sí Que acorde al sustantivo Se ponga el femenino y masculino al grupo Correcto Ya Entonces tenemos masculino Y femenino Ya Varios veces nos hemos preguntado ¿Por qué en discursos políticos Y en una serie de cosas Tienden a decir niños y niñas? Tienden a decir Eh Ciudadanos y ciudadanas ¿Hasta cuándo está bien eso? ¿Ya? Vamos a descubrirlo Al regreso de La sala ¿No? Gracias.